Enos aquí, en medio de la tormenta, vamos a esperar a ver qué hacen por todos nosotros, a ver si se descubre una nueva vacuna, si de pronto surgen los antivirales. Pues me parece muy angustioso, eso es cierto, pero entre tanto, ¿y nosotros qué hacemos? Además de encerrarnos y además de sobrevivir, además de ver noticias y angustiarnos, pues podemos gestionar nuestra vida gestionando nuestra energía y podemos gestionar nuestra energía a través de cuatro poderosísimas medicinas. En primer lugar, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Es el proyecto, la propuesta hipocrática que sigue siendo enteramente válida. Y esto se puede resumir en dos palabras, una dieta sana, que a su vez se resume como una dieta antiinflamatoria, reconociendo que la inflamación es la madre de todas las enfermedades y que si un virus o un patógeno actúa es porque está induciendo estados oxidativos e inflamatorios. En segundo lugar, y esto es muy importante, el ejercicio, el ejercicio intermitente e intenso, regular, bien reglado, es una medicina extraordinaria que libera betaendorfinas, que mejora nuestros estados anímicos, que mejora nuestro humor, que aumenta la liberación de óxido nítrico, una molécula esencial para garantizar la oxigenación de los tejidos, manteniendo la vasodilatación a nivel de los territorios arteriales pequeñitos, donde nos jugamos la vida en cuanto a la nutrición y la perfusión tisular. En tercer lugar, y muy, muy importante, es la meditación. Dentro de la meditación hay una primera propuesta, que es la respuesta de relajación, que cambia la expresión de nuestros genes, que cambia nuestro chip, es decir, que permite la expresión de genes que son benéficos para la salud, genes que codifican para el mantenimiento de nuestra inmunidad, de la regeneración celular, del afrontamiento adecuado, el estrés, por un lado, y por otro lado, la regulación de los procesos oxidativos e inflamatorios. Y por último, que no menos importante, nosotros tenemos el amor. Que cada día podamos amar más. Que comprendamos que todo lo que llamamos emociones negativas simplemente se manifiestan allí donde nosotros teníamos un vacío de amor, donde no proyectábamos el amor. Que cuando nosotros amamos, estamos movilizando la más poderosa de nuestras energías, que es la de nuestro corazón. Y no estoy hablando simplemente en el sentido de bombeo, porque el corazón es un oscilador eléctrico maestro, es el maestro de nuestros ritmos, es un prodigioso cerebro con más de 40.000 neuronas, y es un generador cuántico, nosotros lo sabemos, cuando estamos tristes, cuando estamos deprimidos, cuando estamos irritables, sentimos una descarga energética, perdemos energía, una crisis de ira, una crisis de pánico, literalmente nos deja fundidos, así que tenemos esa gran posibilidad de acceder a esto que algunos investigadores conocen como el generador cuántico de ascender a través del corazón al presente, a la presencia, a la gratitud, a la gratuidad, al sentimiento o el estado de gracia, que es un estado de comunión interior, cuando así accedemos a nuestro corazón, a la presencia, en ese vacío interno del silencio, del presente pleno, entonces accedemos al potencial energético del campo cuántico, allí el potencial de la vida es extraordinario, si a pesar de este dolor, precisamente por este dolor, nosotros podemos nacer al genuino amor y amamos cada día más, estamos generando en este proceso, en esta pandemia de solidaridad, en esta pandemia de altruismo, de generosidad, estamos generando el vacío, pero en ese vacío alcanzamos la plenitud, porque es dando como se recibe, porque es dividiendo, es entregando lo mejor de nosotros, como se multiplica, ¿no? Realmente en la vida las cosas son muy sencillas, nosotros cosechamos lo que sembramos y los invitamos a todos a sembrar una gran cosecha de amor, una gran cosecha de solidaridad, para que realmente podamos nacer todos juntos, juntos a esta nueva humanidad que la tierra toda necesita, los animales nos necesitan, el aire nos necesita, nos necesita el agua, pero no para contaminar, sino para que nosotros con alegría, con sencillez, podamos renacer y de ese estado de infancia permanente, que es el estado de gratuidad, de gracia y de alegría, podamos dar lo mejor de nuestras notas en estos momentos cruciales para la gran cadena de la vida. Gracias. 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 Gracias.